El teléfono sonó. La voz del otro lado del hilo era muy suave, muy amable. ¿Santino Corleone? Sí, soy yo. Tenemos a Tom Hagen, dijo la voz. Dentro de tres horas lo pondremos en libertad. Él le comunicará nuestras proposiciones. No haga nada hasta haber hablado con él. Solo conseguirá crearse problemas. Lo que está hecho, hecho está. Ahora procede a actuar como es debido. Sin precipitaciones, no se deje llevar por su explosivo temperamento. La voz era ligeramente burlona. Sonny no estaba seguro, pero hubiera jurado que era la de sollozo. Esperaré, respondió en un tono premeditadamente triste y abatido. Cuando su comunicante hubo colgado, Sonny notó la hora exacta en que se había producido la llamada. Se sentó en la mesa de la cocina. Estaba temblando. ¿Qué ha ocurrido, Sonny? Preguntó su esposa. Han disparado contra el viejo, respondió serenamente. Al ver a la expresión de ella, añadió en tono brusco. No te preocupes, no ha muerto. Y no va a ocurrir nada más. Nada le dijo acerca de Tom Hagen. El teléfono sonó por quinta vez. Era Clemenza. ¿Has oído lo de tu padre? Perguntó tartamudeando. Sí, replicó Sonny. Pero no ha muerto. Se produjo una larga pausa hasta que finalmente, con voz emocionada, Clemenza dijo. Gracias, Dios mío, gracias. ¿Estás seguro? Me dijeron que había muerto en la calle. Está vivo, repuso Sonny. Está atento a todas las inflexiones de la voz, Clemenza. Su voz parecía verdadera, pero entre las obligaciones de Clemenza, se contaba la de ser un buen actor. Ahora tendrás que ocuparte de todo, comenzó Clemenza. ¿Qué quieres que haga? Ve a casa de mi padre y trae a Paul y Gato. ¿Eso es todo? Preguntó Clemenza. ¿No quieres que ponga algunos nombres en el hospital y en tu casa? No, solo os necesito a ti y a Paul y Gato, contestó Sonny. Se produjo un largo silencio. Clemenza iba comprendiendo para que todo pareciera más natural. Sonny preguntó. ¿Dónde diablos estaba Paul y Gato? ¿Qué demonios hace ahora? Paul y estaba enfermo. Está resfriado y por eso no se movió de casa, contestó. Clemenza, en tono de voz radicalmente distinto, ha estado algo malo durante todo el invierno. Sonny se puso en guardia. ¿Cuántas veces se ha quedado en casa durante los últimos meses? Quizá tres. Tres o cuatro veces, respondió Clemenza. Yo siempre preguntaba a Freddy si necesitaba otro muchacho, pero él decía que no. De hecho, no ha habido motivos, pues, como ya sabes, en los diez últimos años no hemos tenido algún problema. Sí, ya lo sé, dijo Sonny. Te veré en casa de mi padre. Quiero que traigas a Pauli, por enfermo que esté entiendido. Colgó el auricular sin guardar respuesta. Su esposa estaba llorando en silencio. La miró durante un momento y luego bruscamente agregó. ¿Se llama alguno de los nuestros? Diles que me llamen a casa de mi padre por teléfono especial. A las otras llamadas contesta diciendo que no sabes nada. Si telefoné a la mujer de Tom, dile que su marido estará unos días fuera por asuntos de negocios. Al ver la expresión asustada de ella, añadió, impaciente, enviaré a un par de hombres aquí. Pues una breve pausa prosiguió. No tienes por qué temer nada. Es solo una medida de precaución. Haz todo lo que te digan. Si quieres hablar conmigo, llámame por teléfono especial de papá. Prefiero que no lo hagas, a menos que sea indispensable. Y no te preocupes. Dicho esto, salió de la casa. Era ya de noche y el viento de diciembre azotaba la alameda. Sonny no sentía temor alguno. Pues las ocho casas pertenecían a Don Corleone en la entrada de la alameda. Los dos edificios de cada lado estaban ocupados por asalariado de la familia con sus esposas e hijos. Y en los pisos bajos vivían hombres solteros. De las otras seis casas que formaban el resto del semicírculo, una estaba ocupada por Tom Hagen y su familia. Otra por el mismo Sonny y la más pequeña y modesta por el don. Las otras tres casas habían sido alquiladas a amigos ya retirados del don, con la condición de que las desocuparían en cuanto éste se lo pidiera. La inocente alameda era, en realidad, una fortaleza inexpugnable. Las ocho casas estaban equipadas con potentes focos que imposibilitaban que alguien pudiera ocultarse. Sonny atravesó la calle y entró en la casa de su padre a la que tenía una llave. Llamó a su madre, que salió a la cocina, envuelta en un agradable olor de pimientos fritos. Antes de que su madre pudiera decir nada, Sonny la tomó del brazo y la hizo sentar. Acaba de recibir una llamada, dijo. Ante todo, quiero que no te preocupes. Papá está en el hospital. Ha sido herido. Vístese enseguida. Dentro de poco, un coche te llevará allí. ¿De acuerdo, mamá? Su madre lo miró fijamente. Durante un breve instante. ¿Le han disparado? Le preguntó en italiano. Sonny hizo un gesto afirmativo. Su madre bajó la cabeza y regresó a la cocina. Sonny la siguió ella, apagó el gas y a continuación se dirigió a su dormitorio. Sonny tomó dos trozos de pan y unos pimientos de la sartén. Y se preparó un bocadillo. El aceite goteaba por entre los dedos. Se dirigió al despacho de su padre y sacó de un armario el teléfono especial. Inscrito bajo el nombre y dirección falsos. La primera persona a quien llamó, Sonny, fue a Luca Brasi. Pero no recibió respuesta. Luego marcó el número del capo régime. El jefe de banda de Brooklyn. Un hombre totalmente leal al don llamado Tecio. Sonny le contó lo que había ocurrido y lo que quería de él. Tecio debía reclutar 50 hombres de absoluta confianza. Enviaron unos cuantos al hospital y los demás a Long Beach. Donde habría trabajo para ellos. ¿Interviene también Clemenza? Preguntó Tecio. De momento no quiero que intervenga su gente. Respondió Sonny Tecio. Comprendió al instante. Perdona. Lo que voy a decirte es que es lo mismo que diría tu padre. No te precipites. Sonny. No puedo creer que Clemenza nos haya traicionado. Gracias. Dijo Sonny. Yo tampoco lo creo. Pero debo ser cauteloso. Comprendo. Comentó Tecio. Otra cosa Tecio. Mi hermano menor Mike está estudiando en Hannover New Hampshire. Interesa que alguien de confianza de Boston vaya a buscarlo. Quiero que se quede aquí hasta que haya pasado todo esto. De todos modos, antes le llamaré para avisarle. Tampoco temo nada en cuanto a mi hermano, pero toda precaución es poca. Muy bien, dijo Tecio. Estaré en casa de tu padre tan pronto como haya hecho lo preciso para que se cumplan tus órdenes. ¿Conoces a mis muchachos, no? Sí. Concluyó Sonny y colgó. Se acercó a una pequeña caja fuerte y simulada en una pared y abrió de su interior. Sacó una libreta forrada de piel. Fue pasando páginas hasta que encontró lo que buscaba. Rey Farrelli. Cinco mil. Noche buena. Leyó. Estas palabras iban seguidas de un teléfono. Sonny marcó el número y preguntó. ¿Farrelli? El hombre que estaba al otro lado del hilo respondió afirmativamente y Sonny dijo. Soy Santino Corleone. Necesito que me haga un favor y lo necesito rápido. Quiero que me compruebe dos números de teléfono y me pase nota de todas y cada una de las llamadas que hayan hecho y recibido durante los últimos tres meses. Dio a Farrelli el número de Pauli Gatto y de Clemenza. Eso es muy importante, añadió Sonny. Deme la información antes de medianoche y recibirá usted otra bonita felicitación navideña. Antes de ponerse a considerar cuáles debían ser sus siguientes pasos, volvió a marcar el número de Luca Brasi. Esta vez hubo respuesta. Esto no le gustó, pero decidió no preocuparse. Luca se dejaría ver en cuanto se enterara de la noticia. Luego se apoyó en la silla giratoria y al cabo de una hora la casa estaría llena de gente de la familia. Y él tendría que decirles a todos lo que procedía a hacer. En ese momento se dio cuenta de la gravedad de la situación. Era la primera vez en los diez últimos años que alguien se había atrevido a atacar a la familia Corleone. Sin duda, Sollozo estaba detrás del asunto, pero aquel hombre nunca se hubiera atrevido a asestar el golpe de no contar con el apoyo de al menos una de las cinco grandes familias de New York. Y ese apoyo procedía de los Tataglia. Si eso era cierto, solo quedaban dos alternativas. La guerra abierta o el sometimiento o las condiciones de Sollozo, Sonny sonrió malévolamente. El astuto turco lo había planeado todo muy bien, pero no había tenido suerte. El viejo estaba vivo y la guerra era inevitable. Con Luca Brasi, los recursos de la familia Corleone y el triunfo estaba fuera de deuda. Pero... ¿Dónde estaba Luca Brasi? Preguntó Sonny. Hagen viajaba a un coche junto a otros cuatro hombres. Sollozo estaba sentado delante. Obligaron a Tonak a ocupar el asiento posterior entre los dos que le habían sorprendido en la calle. Uno de ellos, el que estaba a su derecha, le tapaba el rostro con su propio sombrero para que no pudiera ver nada. No mueva ni un pelo, le advirtió. Le condujeron a un apartamento situado en el piso bajo de una casa y se hicieron sentar en la silla a respaldo alto y recto. Sollozo se sentó sobre una mesa y su sombrero rostro mostraba una expresión aviesa. No se asuste, dijo. Sé que no tiene usted el nervio de la familia, quiero que ayude a los Corleone, pero también quiero que me ayude a mí. Las manos de Hagen temblaban mientras se ponía un cigarro en los labios. Uno de los hombres puso su botella de aguardiente encima de la mesa y se sirvió una botella de dosis frente a un fuerte licor en una taza de café de porcelana china. El cuerpo de Hagen agredió. Agradeció el trago. Sus manos dejaron temblar y la debilidad de sus piernas desapareció. Su jefe ha muerto, dijo Sollozo. Hizo una pausa a ver el efecto de sus palabras producían y se sorprendió al ver lágrimas en los ojos de Hagen. Lo cazamos cerca de su oficina en la calle, pero siguió Sollozo. Tan pronto supe que el trabajo había sido realizado, me preocupé de usted. Su labor debe consistir en lograr que se firme la paz entre Sony y yo. Hagen no contestó, se sentía sorprendido ante el dolor que le embargaba. Sus sentimientos eran una mezcla de desolación y de temor. Sollozo estaba hablando de nuevo. A Sony no le gustó la oferta, ¿verdad? Sin embargo, usted sabe que la razón está de mi parte. Los narcóticos es el asunto del futuro. Es un par de años, podremos conseguir más dinero del que queramos. El don era un hombre anticuado. Su época ya había pasado, pero él no supo darse cuenta de ello. Ahora ha muerto. Y nada puede resucitarlo. Estoy dispuesto a hacer una nueva oferta. Y quiero que convenza a Sony para que la acepte. No existe la menor posibilidad de que acepte, dijo Hagen. Sony la perseguirá implacablemente. Esa será su primera reacción. Réplico sollozo con impaciencia precisamente. La misión de usted consiste en evitar que tome decisiones de las que luego podría arrepentirse. La familia Tataglia y toda su gente me respalda. Las otras familias de New York aceptarán cualquier cosa que ponga fin a nuestra guerra abierta entre nosotros. Saben que nuestro enfrentamiento sería perjudicial para ellos y sus negocios. Si Sony acepta el trato de las otras familias e incluso las mejores amigas del don, considerarán el asunto como algo que no les concierne. Hagen se miró las manos sin responder. El don iba perdiendo su vigor. Pero si yo soy yo soy el tono persuasivo años atrás, me hubiera sido imposible casarle. Pero hoy, las otras familias vieron con muy malos ojos que le convirtiera a usted en su consigliere. A usted que no solamente no es siciliano, sino que ni siquiera es italiano. Si se rompen las hostilidades, la familia Corleone será aplastada y todos perderemos, incluso yo. Necesito más los contactos políticos de los de mi familia que el dinero. Así pues, hable con Sony, hable con los... Caporejimi. En sus manos está el evitar que se vierta mucha sangre. ¿Alguien pidió un poco más de licor? Un poco más de licor, por favor. Haré lo que pueda. Dijo. Pero Sony es muy testarudo además. Ni el mismo Sony será capaz de controlar a Luca. No se olvide de Luca. ¿Cómo no voy a olvidarlo yo? Si he de actuar de intermediario. Yo me encargaré de Luca. Replicó sollozo sin alterarse. Usted ocúpese únicamente de Sony y de sus hermanos. Mire. Puede decirles que Freddy hubiera podido ser eliminado al mismo tiempo que su padre, pero que mis hombres tengan órdenes estrictas de no disparar contra él. No quiero tener más remordimientos que los absolutamente necesarios. Dígales a Freddy que está vivo gracias a mí. Finalmente el cerebro de Hagen se había puesto a trabajar. Acababa de darse cuenta de que sollozo no quería matarlo ni tenerlo prisionero. No pudo evitar avergonzarse por el alivio que experimentaba. Sollozo le contemplaba con tranquila y amistosa sonrisa. Hagen empezó a considerar fríamente la situación. Si no se avenía a discutir el asunto con Sony quizás lo matarían. Luego comprendió que sollozo solo quería que él presentara adecuadamente la oferta. Como correspondía un buen consigliere. Y ahora al meditarlo se dio cuenta de que sollozo tenía razón. La guerra abierta entre los Tataglia y los Corleones debía ser evitada a toda costa. Los Corleones debían inclinar la cabeza y olvidar. Tenían que llegar a un acuerdo. Y después en el momento preciso podrían descargar toda su fuerza contra sollozo. Al volver a mirar a sollozo que sonreía abiertamente se dio cuenta de que éste se había adivinado sus pensamientos entonces. Unas interrogantes comenzaron a martillar el cerebro de Hagen. ¿Qué había ocurrido con Luca, Brasi? ¿Para qué sollozo se mostrara tan tranquilo? ¿Qué había pasado a su bando? Recordó que la noche en que Don Corleone había rehusado la oferta de sollozo, Luca había sido citado a la oficina del Don para tener una entrevista privada con éste. Pero éste no era el momento de preocuparse por tales detalles. Lo más urgente era regresar cuanto antes a la seguridad de la fortaleza de la familia Corleone en Long Beach. Haré lo que pueda, dijo a sollozo. Creo que tiene usted razón. Es más, estoy seguro de que es lo que el Don hubiese querido que hiciéramos. Bien, dijo sollozo, con expresión grave. No me gusta el derramamiento de sangre, soy un hombre de negocios, y la sangre cuesta mucho dinero. En aquel momento sonó el teléfono. Uno de los hombres, que permanecían sentados detrás de Hagen, se levantó para contestar. Escuchó durante breves instantes y luego dijo. Muy bien, se lo diré. Colgó el auricular, se acercó a sollozo y dijo algo en voz muy baja con los labios pegados al oído del turco. Hagen vio que sollozo palidecía a la vez que sus ojos mostraban una expresión de rabia infinita. Sintió miedo. Sollozo le observaba especulativamente. De pronto comprendió que no iban a dejarlo en libertad. Adivinó que había sucedido algo que podía significar su propia muerte. El viejo sigue con vida, dijo sollozo. Cinco olas en su cuerpo de siciliano y... Segne con vida. Seguidamente, tras una pausa en tono fatalista y dirigiéndose a Tom, añadió. Mala suerte. Mala suerte para mí, mala suerte para usted. Cuando Michael Corleone llegó a casa de su padre en Long Beach, se encontró con que la angosta entrada a la alameda estaba interceptada por una cadena. Los potentes reflectores instalados en lo alto de las ocho casas iluminaban la explanada y por lo menos había diez automóviles aparcados allí en medio. Observó que dos hombres a los que no conocía estaban apoyados en la cadena. ¿Quién es usted? Le preguntó uno de ellos, con acento de Brooklyn. ¿Se identificó? De la casa más próxima salió otro hombre. Es el hijo del don, dijo éste. Lo acompañaré dentro. Mike siguió al desconocido hasta el interior de la casa de su padre, donde otros dos hombres montaban guardia. La casa parecía llena de desconocidos. Cuando llegó al salón, vio a la esposa de Tom Hagen, Teresa, sentada en un sofá y fumando un cigarrillo. En una mesita frente a ella había un vaso de whisky. Junto a ella estaba el corpulento... Caporegime, Clemenza, cuyo rostro permanecía impasible, sin embargo sudaba profusamente y el cigarrillo que socenía entre los dedos se veía casi deformado. Clemenza se levantó para estrechar la mano de Michael. Tu madre está en el hospital con tu padre. Murmuró tristemente. Todo irá bien, no te preocupes. Paul y Gato se levantó también para darle la mano. Michael le miró con curiosidad. Sabía que era guardaespaldas de su padre. Pero ignoraba que... Aquel día se había quedado en casa enfermo. En la delgada cara del hombre se adivinaba cierta tensión. Gato era un hombre muy rápido y consciente de dos aplicaciones, aunque ese día no había sabido cumplir con su deber. En la estancia estaban otros hombres que Michael no reconoció. Desde luego no eran hombres de Clemenza. No había que esforzarse mucho para comprender que Clemenza y Gato eran sospechosos. Convencido de que Pauli había estado en el escenario del atentado, ¿Mike? Preguntó al joven con cara de burlón. ¿Cómo está Freddy? El médico del... Le ha administrado un calmante, respondió Clemenza. Ahora está durmiendo. Michael se acercó a la esposa de Hagen y se inclinó para darle un beso en la mejilla. Siempre habían simpatizado, no te preocupes, la tranquilizó. Seguro que Tony está perfectamente. ¿Has hablado ya con Sonny? Teresa le hació por el brazo y motivó. Movió la cabeza, era una mujer frágil y muy hermosa, más americana que italiana y estaba muy asustada. Él la tomó de la mano y le ayudó a levantarse del sofá. Luego la condujo al despacho de su padre, en donde se hallaba Sonny. Sonny estaba enretrepado en la silla de su escritorio con una libreta amarilla, en una mano y un lápiz en la otra. Con él estaba únicamente el caporégime, Tecio, a quien Michael reconoció. Dedujo de inmediato que debían ser sus hombres, los que hacían guardia en la casa. También Tecio tenía papel y lápiz en las manos. Cuando Sonny los vio entrar, se acercó a ellos y abrazó a la esposa de Hagen. No te preocupes, Teresa, dijo. Tom está bien, solo quieren que actúe como intermediario en realidad. Es nuestro abogado, nadie puede querer hacerle daño a alguno. Luego también abrazó y besó a su hermano menor, que se sorprendió ante esta muestra de afecto. Michael apartó a Sonny y le dijo sonriendo burlonamente. Después de haberme acostumbrado a tus golpes, ¿ahora debo soportar esto? Años atrás los dos hermanos se habían peleado muchas veces. Escucha, muchacho, dijo Sonny, encogiéndose de hombros. Tienes que saber que me preocupé mucho al no conseguir localizarte en aquella rústica población. No es que no me importara gran cosa lo que pudiera haberte ocurrido, pero no me gustaba la idea de dar la noticia a nuestra madre. Bastante tuve que contener, que contarle lo de papá. ¿Cómo reaccionó? Preguntó Michael. Bien, no es la primera vez que pasa por este trance, ni yo tampoco. Entonces tú eras muy joven y luego cuando te fuiste haciendo mayor, la situación iba sobre ruedas. Después de una corta pausa, Sonny añadió. Ahora está en el hospital con papá. Nuestro padre está fuera de peligro, según creo. ¿Cuándo iremos a verlo? Preguntó Michael. No puedo dejar esta casa hasta que todo haya pasado, respondió Sonny con sequedad. Son al teléfono. Sonny descolgó y escuchó atentamente mientras Michael echó un vistazo a la mesa y leyó que su hermano había escrito en la libreta amarilla. Era una lista compuesta de siete hombres. Los tres primeros eran Sollozo, Philip, Tataglia y John Tataglia. Michael comprendió que había interrumpido a Sonny y a Tesio mientras confeccionaban una lista de hombres que debían morir asesinados. Sonny colgó. ¿Podéis esperar fuera? Les pidió a Teresa, Hagen y a Michael. Tengo que terminar un trabajo con Tesio. Estaba relacionada con Tom esta llamada. Interrogó Teresa. Había pronunciado esas palabras con aparente tranquilidad, pero lo cierto es que casi tenía lágrimas en los ojos. Sonny la tomó del brazo y la acompañó a la puerta. Te prometo que todo acabará bien, aseguró. Espera en el salón. No tardaré en salir. Michael cerró la puerta tras ella. Michael se había sentado en uno de los grandes butacones de cuero. Sonny le dirigió una rápida mirada y luego se sentó detrás de la mesa. Sería mejor que salieras a Mike, dijo. Vas a oír otras cosas que no te van a gustar. Será mejor que salgas, Mike. Michael le encendió un cigarrillo. ¿Puedo ayudar? Replicó. No, no puedes. Si permitiera que te vieras mezclado con esto, nuestro padre se pondría hecho una furia. Michael se levantó hecho una furia. Oye, imbécil. Se trata de mi padre. Es que no debo hacer nada por él. Puedo ayudar. No tengo por qué salir a la calle y liarme a matar gente, pero puedo ayudar. Deja ya de tratarme como un niño. He estado en la guerra y fui herido, ¿lo recuerdas? Y maté a algunos japoneses. ¿Crees que voy a hacer? ¿Qué crees que voy a hacer cuando mates a alguien? ¿Desmayarme? Sonny le miró con una sonrisa furlona. Bien, bien. De acuerdo. Ocúpate del teléfono. Se volvió a tecio. Esa última llamada me ha dado los datos que necesitaba, dijo. Seguidamente dirigiéndose a Michael, comentó. Alguien nos ha traicionado, puede haber sido Clemenza, o tal vez Paul y Gato, que ha padecido una enfermedad muy conveniente. Ahora ya hace la respuesta. Vamos a ver lo listo que eres, Michael. Tú que eres el intelectual de la familia, quien se ha pasado al bando de sollozo. Michael lo ve a sentarse en el cómodo butacón de cuero. Meditó a la situación con mucho cuidado. Clemenza era uno de los caporejimi de la familia. Corleone, gracias al don, se había hecho millonario y ambos eran íntimos amigos desde hacía más de 20 años. Disfrutaba de uno de los puestos más importantes de la organización, que podía ganar Clemenza. ¿Traicionando al don? ¿Más dinero? Era ya muy rico, pero los hombres suelen ser ambiciosos. ¿Más poder? ¿Venganza por algún insulto o desdén? ¿Le había sentado mal que Hagen fuera nombrado consigliere? ¿O quizás se había convencido de que sollozo sería el vencedor? No. Era imposible que el traidor fuera Clemenza, aunque Michael pensó tristemente que era solo imposible que él no crea que Clemenza muriera. Cuando él era niño, el gordo Clemenza siempre le llevaba pequeños regalos e incluso lo llevaba a pasear. Cuando el don estaba ocupado, no podía creer que Clemenza fuera culpable de traición. Por otra parte, Clemenza sería con toda seguridad el hombre al que sollozo preferiría tener en su bando, de entre todos los de la familia Corleone. Michael pensó también en Pauli Gato. Pauli aún no era un hombre rico y estaba bien valorado. Había ido escalando posiciones, pero llevaba todavía pocos años en la organización. Seguro que soñaba en convertirse en un hombre muy poderoso. Tenía que ser Pauli. De pronto Michael recordó que él y Pauli habían sido compañeros de clase en el sexto grado y tampoco quería que el culpable fuera Pauli. Ninguno de los dos dijo, pero lo dijo solo porque Sonny había asegurado que ya tenía la respuesta. Si tuviera que haber votado por alguno de ellos como culpable, lo hubiera hecho por Pauli. Sonny lo miró sonriente. No pienses más, dijo. Es Pauli. Michael descubrió una expresión de alivio en el rostro de Tesio. Sus simpatías teniendo en cuenta que ambos serán caporégime. Se inclinaban hacia Clemenza. Además, aparte del atentado sufrido por el don, la situación no era demasiado grave. Supongo que mañana podré enviar a mis hombres a casa, ¿no? Dijo Tesio cautelosamente. Mejor pasado mañana, replicó Sonny. No quiero que nadie sepa una palabra del asunto hasta entonces. Oye, quiero tratar algunos asuntos privados con mi hermano. ¿No te importará guardar fuera? Más tarde terminaremos la lista. Tú y Clemenza trabajaréis juntos en esto. De acuerdo, dijo Tesio y salió. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que es Pauli? Preguntó Michael. Tenemos amigos en la compañía telefónica y ellos han comprobado todas las llamadas efectuadas y recibidas por Gato y Clemenza. Durante cada uno de los tres días en que estuve enfermo este mes, Pauli recibía una llamada desde una cabina cercana al edificio en que nuestro padre tiene su oficina. También hoy, tal vez querían asegurarse de si Pauli salía o de si alguien culpaba su lugar o de cualquier otra cosa. No me importa ya. Gracias a Dios que ha sido Pauli. Clemenza nos hará mucha falta. ¿Va a ser una guerra abierta? Preguntó Michael en tono indeciso. Así será. Pero quiero esperar a que Tom esté con nosotros, respondió con una mirada acerada. Luego, cuando el viejo se haya recuperado, que sea él quien decida. Siendo así, ¿por qué no te quedas con los brazos cruzados hasta que papá pueda decidir? Quiero que papá pueda decidir, preguntó Michael. Sonny le miró como si fuese un ser del otro mundo. ¿Cómo diablos conseguiste tus medallas en la guerra? Tenemos que luchar y lucharemos, muchacho. Ahora solo me preocupa que no pongan en libertad a Tom. ¿Por qué no? Preguntó Michael, sorprendido. Secuestraron a Tom porque estaban convencidos de que nuestro padre había muerto, contestó Sonny con paciencia, y pensaban que podrían hacer un trato conmigo. Tom debía actuar de intermediario y transmitirle la proposición de Sollozo. Sin embargo, ahora saben que el viejo estaba vivo y que no podrán hacer tantos tratos conmigo. Así que Tom no les sirve de nada. A lo mejor lo dejan libre, pero también pueden matarlo. Dependerá del humor de Sollozo. Si lo liquidan, ello significará que se hayan dispuestos a llegar hasta el final. ¿Cómo es posible que Sollozo pensara que podía llegar a un acuerdo contigo? Preguntó Michael suavemente. La pregunta acogía a Sonny desprevenido. Tuvimos una entrevista hace unos pocos meses. Respondió tras un largo silencio. Sollozo nos propuso que participáramos en el negocio de las drogas. El viejo no aceptó, pero durante la reunión dije que algo indujo a Sollozo a creer que yo deseaba llegar a un acuerdo. Fue un error. Lo reconozco. Si hay algo que disguse a nuestro padre es demostrar que en la familia hay diversidad de opiniones. Sollozo creyó que si lograba apartar al viejo yo, entraría en el asunto de las drogas. Sin el viejo el poder de la familia se reduce al menos en un 50%. Por otra parte me sentía muy difícil controlar todos los negocios de la familia. Las drogas son el negocio del futuro. Y opino que deberíamos dedicarnos a ellas. En el atentado contra nuestro padre no ha habido nada personal. Ha sido todo cuestión de negocios. Pensando como un hombre de negocios me asociaría con Sollozo naturalmente, pero no se fijaría mucho en mí. Pero sabe que cuando yo hubiera aceptado el trato a las otras familias, no me dejarían empezar la guerra contra él. Solo por verga. Venganza. Si hubiera acabado con nuestro padre, ¿qué hubieses hecho? Preguntó Michael. Con toda su altura, sin demostrar sentimiento alguno. Sonny replicó. Sollozo morirá. No me importa lo que cueste. Si tengo que luchar contra las cinco familias de New York, lo haré. La familia Tataglia tiene que ser aniquilada, aunque ello signifique nuestra propia destrucción. Papá no habría reaccionado así, comentó Michael con voz tranquila. Sé que no puedo compararme con papá, admitió Sonny con cierta rabia. Pero deja que te diga una cosa. Cuando se trata de actuar, soy tan bueno como el mejor. Nuestro padre solo me aventaja su visión del futuro. Sollozo y Clemenza, Tecio saben que mis golpes pueden ser durísimos, lo demostré a los 19 años. Y la última vez que la familia se vio envuelta en una guerra, en ese momento fui una gran ayuda para papá. Por eso soy tranquilo ahora. Y nuestra familia tiene todos los haces en la mano en un posible trato con Sollozo. Solo necesito localizar a Luca. ¿Luca es tan duro como dicen? Preguntó Michael con curiosidad. ¿Es realmente un buen elemento? Solo puede compararse consigo mismo, respondió Sonny. Le pediré que se ocupe de los tres Tataglia. De Sollozo me encargaré yo mismo. Michael se agitó inquieto en su silla mientras miraba a su hermano mayor. Sabía que a veces Sonny era brutal, pero sabía igualmente que tenía un buen corazón. Sonny era un buen muchacho. Le parecía raro oírle hablar como lo había hecho. Además, la lista de los hombres que debían ser ejecutados le parecía a Michael completamente fuera de lugar. Pues Sonny no era en modo alguno un emperador romano, dueño y señor de las vidas de sus súbditos. Le alegró de no verse envuelto en el asunto, ya que viviendo, su padre los planes de Sonny podrían ser llevados a cabo. Él se limitaría a contestar el teléfono y a llevar algún que otro mensaje. Sonny y el viejo se las arreglarían especialmente teniendo el apoyo de Luca. En aquel momento oyeron el llanto de una mujer en el salón. Michael supo que era la esposa de Tom. Tom corrió hacia la puerta y la abrió. Todos los presentes se habían puesto de pie en el sofá. Tom Hagen abrazaba a Teresa que lloraba a lágrima viva. Era un llanto de alegría naturalmente. Tom se desprendió del brazo de su esposa y continuó en el sofá. Y dirigió una alegre sonrisa a Michael. Me alegró mucho de verte, Mike. Me alegró mucho. Hagen sin mirar a su esposa entró resueltamente en la oficina. Por algo ha vivido durante diez años con la familia Corleone, pensó Michael, con orgullo. Tom, Sonny e incluso él mismo se habían contagiado de algo del espíritu del viejo. En el despacho estaban sentados Sonny, Michael, Tom, Hagen, Clemenza y Tecio. Eran casi las cuatro de la madrugada. Habían logrado convencer a Teresa Hagen, no sin dificultad de que se marchara a su casa, situada junto a la del don. Paul y Gatto todavía estaban esperando en el salón, ignorando que los hombres de Tecio habían recibido instrucciones de no dejarle salir ni perderlo de vista. Tom Hagen transmitió la oferta de Sollozo y explicó que cuando Sollozo se enteró de que el don seguía con vida, le había llegado a convencerse de que iban a matarlo. Si alguna vez tengo que suplicar al Tribunal Supremo, dijo Hagen, sonriendo, no lo haré con tanto fervor como lo he hecho esta noche ante ese maldito turco. Le he dicho que se expondría su oferta a la familia. Aun estando vivo el don, le he dicho que a ti, Sonny, te tenía en el bolsillo. Le he contado que fuimos compañeros de colegio y no lo tomes a mal. Hasta le he insinuado que tal vez no te había disgustado demasiado el atentado contra tu padre. Dios me perdone. Con una sonrisa pidió perdón a Sonny, quien hizo un gesto de comprensión. Michael, cómodamente sentado y con el teléfono a su derecha, estudió a ambos hombres. Cuando Hagen entró en la habitación, Sonny había corrido a abrazarle. Michael no pudo evitar sentirse celoso al pensar que entre Sonny y Hagen existía una intimidad mucho mayor que entre él y su hermano. Bueno, vamos al grano, dijo Sonny. Tenemos que hacer nuestros planes, echa una ojeada a la lista que hemos confeccionado, Tecio y yo. Tecio pasa su copia a Clemenza. Si vamos a hacer planes, dijo Michael, Freddy tiene que estar presente. Freddy no nos sirve de nada, replicó Sonny con cierto sarcasmo. El médico dice que ha sufrido un shock, tan fuerte que necesita guardar reposo absoluto. No lo entiendo, de veras. Freddy siempre ha sido un muchacho duro. Supongo que para él fue horrible ver cómo disparaban a papá. Siempre ha pensado que el don es Dios. Y tú y yo somos diferentes, Mike. Dejemos fuera a Freddy, dijo Hagen rápidamente. Mantengámoslos al margen de todo. Absolutamente de todo ahora, Sonny, hasta que las crisis hayan pasado. Creo que deberías permanecer en casa. Aquí estás seguro. No, menosprecies a sollozo. Es un verdadero pezonovante. Un hombre con lo que hay que tener. ¿Tenemos gente en el hospital? Sonny asintió en silencio. La policía vigila allí, pero los nuestros han podido visitar tranquilamente a papá. ¿Qué piensas de la lista de don? Hagen enarco las cejas. Por Dios. Sonny. Creo que lo has tomado como un asunto personal. El don lo hubiera considerado como una simple disputa de negocios. Sollozo es la clave. Lo único que procede, pues, es eliminarlo a él. Olvidemos de momento a los Tataglia. Sonny miró a los dos. Caporejimi. Teseo se encogió de hombros mientras decía. Es una medida adecuada. Clemenza, en cambio, guardó silencio. Hay un punto que está fuera de discusión. Apuntó Sonny dirigiéndose a Clemenza. No quiero volver a ver a Pauli. Él será el primero de la lista. El gordo. Caporejimi. Asintió. ¿Qué hay de Luca? Preguntó Hagen. A Sollozo no pareció preocuparle mucho, y eso me preocupa a mí. Si Luca nos ha traicionado, nos encontraremos en peligro. Eso es lo primero que tenemos que averiguar. ¿Ha conseguido a alguien ponerse en contacto con él? No. Dijo Sonny. Le he estado llamando durante toda la noche. Quizás esté con alguna mujer. No. Respondió Hagen. Nunca pasa toda la noche con mujeres. Cuando termina, se va a su casa. Mike sigue marcando su número hasta que conteste. Obedientemente, Michael marcó el número de Luca. Nadie atendió la llamada. Finalmente colgó. Sigue probando cada 15 minutos, ordenó Hagen. Bien. Tom. Tú eres el consigliere. Dijo Tom con impaciencia. Aconsejanos. ¿Qué demonios piensas que deberíamos hacer? Hagen se sirvió un poco de whisky. Negociaremos con Sollozo hasta que tu padre pueda ocuparse del asunto. Incluso podríamos llegar a un acuerdo si fuese necesario. Cuando tu padre se levante de la cama, podrá dejar el asunto definitivamente zanjado. Y todas las familias de él le apoyarán. ¿Me consideras incapaz de manejar a Sollozo? Preguntó Sonny irritado. Sonny, no soy seguro de que podrías acabar con él. Dijo. Hagen mirándolo a los ojos. La familia Corleone es más poderosa. Tienes a Clemenza y a Tecio. Que si llega el caso pueden disponer de un millar de hombres. Pero con ellos se producirá una verdadera carnicería a lo largo de toda la costa oeste. A lo largo de toda la costa oeste, aparte de que las demás familias culparían de todo a lo Corleone. Nos ganaríamos una gran cantidad de enemigos. Y eso es algo que tu padre siempre ha evitado. Al mirar a Sonny, Michael comprendió que éste había aceptado bien las palabras de Hagen. Sin embargo, después de breves instantes, Sonny dijo al consigliere. ¿Y si mi padre muere? ¿Cuál sería entonces tu consejo? Sé que no me harías caso, contestó Hagen sin alterarse. Pero te aconsejaría llegar a un verdadero acuerdo con Sollozo en lo de las drogas sin contactos políticos. Y la influencia personal de tu padre, la familia Corleone pierde la mitad de su fuerza. Sin tu padre, las otras familias de New York tal vez se decidieran a apoyar a los Tataglia. Y a Sollozo solo para evitar una larga y destructiva guerra. Si tu padre muere, trata con Sollozo y luego espera. Sonny estaba pálido de ira. Para ti es muy fácil decir eso, no han disparado a tu padre. He sido para él el buen hijo quizás mejor que tú, Mike. Mike, replicó Hagen rápidamente sin disimular su orgullo. Te estoy dando mi opinión profesional. Personalmente puedes estar seguro de que quiero matar a esos cerdos. La emoción con que Hagen había hablado avergonzó a Sonny. Por Dios, Tom. No tomes a mal mis palabras, se dispuso. No pretendí ofrenderte. Sonny siguió murmurando excusas. Mientras los demás esperaban silenciosos y violentos por la escena anterior, finalmente Sonny habló con voz tranquila. Esperaremos a que el viejo esté en condiciones de ponerse al frente de todo. Pero mira, Tom. Quiero que permanezcas en la Alameda. No quiero que te arriesgues en cuanto a ti, Mike. Mantente alerta. Aunque no creo que Sollozo intente nada contra ti. Si se atreviera a atacar a los miembros de la familia, llevaría a las de perder. Todo se volvería contra él, pero sé cuidadoso de todos modos. Tecio, tú ten a tus hombres en reserva, que vayan husmeando por la ciudad. Tú, Clemenza, cuando hayas arreglado a lo de Pauligato, lleva a tus hombres a la casa y a la Alameda para que sustituyan a los de Tecio. Oye, Tecio, mantén a tus hombres en el hospital. Tom, bien sea por teléfono, viene a través de un mensajero, empieza las negociaciones con los Tataglia y con Sollozo a primera hora de la mañana. Tú, Mike, hazte acompañar mañana por un par de hombres de Clemenza a casa de Luca. Espera a que salgo, averigua dónde diablo se ha metido. De haber oído lo de papá, es capaz de haber ido a cazar a Sollozo. No puedo creer que haya traicionado su don, por mucho que Sollozo le haya ofrecido. Tal vez no deberíamos mezclar a Mike. Ten directamente en eso, dijo Hagen a regañadientes. De acuerdo, respondió Sonny. Olvídalo, Mike. De todos modos, se necesitó aquí junto al teléfono. Y eso es más importante que lo otro. Michael permaneció en silencio, se sintió inútil, casi avergonzado al ver los rostros impasibles de Clemenza y de Tecio. Se dio cuenta de que ambos estaban ocultando su desprecio por él. Descolgó el auricular y se marcó el número de Luca Brasi. Mantuvo el receptor pegado al oído durante un buen rato, pero nadie contestó a la llamada. Peter Clemenza durmió mal aquella noche. Por la mañana se levantó temprano y se preparó el desayuno. Consistente en un vaso de grapa y un grueso trozo de salami de Génova, con un pedazo de pan italiano y que cada día le dejaban en la puerta como en los viejos tiempos. Luego se bebió una taza de café mezclando con anís. Mientras iba por la casa, con su albornoz y sus zapatillas de fieltro rojo, pensaba que el trabajo que le esperaba durante el día la noche anterior Son y Corleone le había dicho muy claramente que debía ocuparse de Paul y Gato y que el trabajo debía realizarse ese mismo día. Clemenza estaba preocupado, no porque Gato hubiera sido su protegido y se hubiese convertido en traidor. Eso para nada influía en el juicio del caporégime. Después de todo, los antecedentes de Pauli eran intachables. Procedía de una familia siciliana. Se había criado en el mismo barrio de los chicos de los Corleone e incluso había ido a la escuela con uno de ellos. Había recibido la educación adecuada. Se le había puesto a prueba y los resultados habían indicado claramente que no era un hombre ambicioso. Luego, cuando hubo demostrado su valor, la familia le había dado oportunidad de ganarse bien la vida. Concediéndole un porcentaje de las recaudaciones del S-Site, Clemenza sabía que Pauli Gato incrementaba sus ingresos con trabajos por cuenta de terceros, cosa que iba contra las normas establecidas por la familia. Pero esto no era sino un siglo de su valía. El quebrantamiento de dichas normas era considerado una muestra de iniciativa similar a la del caballo de carreras que quiere estar siempre en la pista. Además, Pauli Gato nunca había ocasionado problemas con sus trabajos particulares. Siempre habían sido meticulosamente planeados y llevados a cabo sin llamar la atención y sin que llegaran a producirse ni tan siquiera heridos. El robo de una nómina de 3.000 dólares en Manhattan. El de la de una pequeña fábrica de porcelana en los barrios bajos de Brooklyn, etc. Después de todo, siempre era interesante para un joven hacerse con un sobresueldo para sus gastos personales. Nada malo había en ella. ¿Quién hubiera imaginado que Pauli Gato se convertiría en traidor? Lo que preocupaba a Clemenza era... En realidad, un problema administrativo. La ejecución de Pauli Gato era cosa hecha. Pero a quién escogería para sustituirlo era un puesto importante, por lo que debía poner mucho cuidado a la elección. Desde luego se trataba de un asunto delicado. El sustituto debía ser duro y listo. Debía saber mantener la boca cerrada, incluso cuando la policía le apretara las clavijas. Un hombre respetuoso con la siciliana ley del silencio. La amena y luego como debería serle compensado el ascenso. Clemenza había insinuado varias veces al don. La conveniencia de recompensar mejor a los hombres decisivos dentro de la organización. Pero el don nunca había querido escucharle. De haber recibido más dinero, tal vez, Pauli se hubiera alejado. Él se dejaría sobornar por aquel maldito turco. Finalmente, por un proceso de eliminación, en la mente de Clemenza quedaron sólo tres hombres. El primero era un hombre que trabajaba con los estibadores de color de Harlem. Era un individuo de gran fuerza física y extraordinaria simpatía personal. Que sabía tratar a la gente y se hacía respetar y temer. Sin embargo, Clemenza lo descartó después de media hora de sopesar los pros y contras. Se llevaba demasiado bien con la gente de color, lo cual permitía suponer cierta debilidad de carácter. Además, sería muy difícil de reemplazar en su actual puesto. En segundo lugar, Clemenza consideró a un hombre muy trabajador que sería... Él servía fielmente a la familia. Se ocupaba de los clientes morosos de la zona de Manhattan. Había empezado como corredor de apuestas. Al final, Clemenza llegó a la conclusión de que todavía no estaba capacitado para ocupar un cargo tan importante como el de Pauli Gatto. Se decidió por Rocco Lampone. Que había afectuado un breve pero rápido aprendizaje lento de la familia. Durante la guerra había sido herido en África. Y fue licenciado en 1943 debido a la escasez de hombres jóvenes. Clemenza no había contratado, a pesar de que Lampone estaba parcialmente incapacitado. Ya que incluso cogeaba al andar. Clemenza lo introdujo en el mercado negro de la ropa de vestir y entre los empleados gubernamentales. Encargado de los bonos de comida, tiempo después Lampone era el que lo controlaba todo. La cualidad que más valoraba Clemenza era su buen criterio. Sabía que no valía la pena hacerse fuerte. En asuntos en que el peor de los casos podían costar una multa o seis meses de cárcel. Cosas que en definitiva eran tonterías. Si se tenían en cuenta los grandes beneficios que se obtendrían, tenía el sentido común de saber cuánto podía amenazar. En definitiva, era un hombre discreto. Exactamente lo que interesaba a la familia. Clemenza se sintió satisfecho. Acababa de resolver un comprometido problema administrativo. Si Rocco Lampone sería el hombre adecuado, le ayudaría incluso en lo de Pauli. Clemenza había decidido ocuparse personalmente del asunto. No solo para ayudar a un hombre nuevo y inexperto a recibir su bautismo de sangre, sino también porque quería saldar una cuenta pendiente. Pauli se había sido su protegido. Él le había ascendido incluso por delante de gente más leal y capacitada. Pauli no solo había traicionado a la familia, sino también a su padrone. Peter Clemenza estaba a falta de respeto. Tenía que ser castigada. Todos los detalles estaban ya arreglados. Pauli Gatto había recibido instrucciones de pasar a recogerle a las tres de la tarde con su propio automóvil. Clemenza cogió el teléfono y marcó el número de Rocco Lampone. No se dio a conocer, sino que se limitó a decir. Ven a mi casa, tengo un trabajo para ti. Le gustó el hecho de que la voz de Lampone, a pesar de lo temprano de la hora, no denotara sorpresa ni sonara soñolienta. Se había limitado a decir que de acuerdo era un buen elemento. No corras, añadió Clemenza. Come tranquilamente antes de venir a verme. Eso sí, no llegues más tarde de las dos. Recibida la conformidad de su interlocutor, Clemenza colgó. Ya había dado las órdenes oportunas para que sus hombres reemplazaran a los Tecio en la Alameda. Y así se había hecho. Sus subordinados eran hombres capacitados de forma que él nunca tenía que inmiscuirse en la mecánica de las operaciones. Decidió lavar su Cadillac. Le gustaba su coche. Su marcha era tan suave y su interior tan cómodo que a veces, cuando hacía buen tiempo, prefería estar sentado en su interior que en la sala de estar de su casa. Lavar el coche le ayudaba a pensar. Lo tenía comprobado. Recordaba a su padre haciendo lo mismo que él, pero con las muillas allá en Italia. Comenzaba, Clemenza trabajaba dentro del caluroso garaje, pues odiaba el frío a cabo de madrugar sus planes. Debía tener cuidado con Paul y era como una rata olía al peligro. En ese momento, a pesar de toda su dureza, debía estar temblando de miedo sabiendo que el don estaba vivo. Pero Clemenza estaba acostumbrado a esas circunstancias normales en su trabajo. Primero debía encontrar una buena excusa que justificara el hecho de que Rocco los acompañara. Segundo tenía que inventarse una misión lo bastante delicada como para requerir la presencia de tres hombres. Desde luego. Aquello no era imprescindible. Paul y Gato podía ser eliminados sin tantos requisitos. No tenía escapatoria. No obstante, Clemenza estaba firmemente convencido de la importancia de hacer las cosas bien. Sin dejar cabos sueltos, uno nunca podía saber lo que iba a suceder. Después de todo, se trataba de cuestiones de vida o muerte. Mientras lavaba su Cadillac azul, Peter Clemenza consideró, lo cual debía ser la expresión de su cara, cuáles debían ser sus palabras. Debía mostrarse seco con Pauli, como si estuviera disgustado con él. Con un hombre tan sensible y suspicaz como Gato, dicha actitud serviría para sumirle en un mar de dudas. Una actitud amistosa despertaría sus sospechas, aunque la sequedad tampoco debía ser excesiva. ¿Y cómo justificar la presencia de Lampone? Pauli se alarmaría al ver a Lampone en el asiento posterior. A Pauli no le gustaría encontrarse indefenso, teniendo a Rocco Lampone detrás de su cabeza. Clemenza frotó curiosamente, furiosamente, la carrocería del Cadillac. Desde luego, aquella era una de las cuestiones más difíciles. Por un momento, consideró la posibilidad de usar a otro hombre más. Pero la descartó por razón fundamental en el futuro que había la posibilidad de que a uno de sus hombres le interesara declarar contra él. Si dos personas se ocupaban del asunto, sería la palabra de un hombre contra la de otro. En cambio, la palabra de un tercero inclinaría la balanza. No, dos hombres eran mejor que tres. Lo que más irritaba a Clemenza era que la ejecución debía ser pública. Es decir, el cuerpo debía ser encontrado. Hubiera preferido hacer desaparecer el cadáver como habitualmente. Los cadáveres eran enterrados en el mar o en las ciénagas de Nueva Yarsi. En terrenos pertenecientes a amigos de la familia, aunque también se empleaban en métodos más complicados. En este caso, sin embargo, tenía que ser en público, de modo que sirviera de aviso a los hipotéticos traidores. Y como objeto de que todos supieran que la familia Corleone se había debilitado para Sollozo, sería un golpe ver que el espía había sido descubierto con tanta rapidez. La familia Corleone recuperaría parte del prestigio que había perdido con el atentado contra su jefe. Clemenza lanzó un profundo suspiro. El Cadillac brillaba como el sol. Pero aún no estaba consiguiendo resolver el problema. Luego, sin saber cómo le presentó la solución, Rocco Lampone y Pauli estarían juntos por... Que el Clemenza tenía que confiarles una misión muy secreta e importante. Diría a Pauli que su trabajo y el de Lampone consistiría en hallar un apartamento por si la familia decidía atrincherarse. Siempre que una guerra entre familias se hacía demasiado virulenta. Los oponentes solían trasladarse en un lugar secreto con todos los soldados. El objetivo principal no era mantener fuera de peligro las esposas e hijos de los combatientes, ya que un ataque contra los no combatientes era impensable. Lo que se pretendía era simplemente que ni el adversario ni la policía pudieran observar los movimientos. Por ello, entre tales casos, un caporégime de confianza recibía el encargo de alquilar un apartamento secreto y de comprar todo lo necesario para vivir en él. Así, cuando se inclinaba a una ofensiva, los involucrados en ella se trasladaban al apartamento. ¿Qué tenía de extraño que el encargo hubiera sido confiado a Clemenza? Nada. Tampoco que esa se llevara con él a Gato y a Lampone. Pues eran muchos los detalles al ultimar. Además, pensó Clemenza con una sonrisa a Pablo y Gato había demostrado ser ambicioso y lo primero que pensaría sería cuánto le pagaría a Solloso por una información tan valiosa. Rocco Lampone llegó temprano. Clemenza le explicó qué debía hacerse. Y... Clemenza le explicó lo que debía hacerse. ¿Y cuál sería el papel de cada uno de los dos? La expresión de Lampone reflejaba la gratitud que sentía. Y luego dio las gracias a Clemenza por la oportunidad que le brindaba. Clemenza estaba seguro de haber elegido bien. A partir de ahora se te proporcionará un medio de ganarte mejor la vida, le dijo, dándole una palmadita en la espalda. Pero de eso hablaremos más tarde, comprenderás. Que ahora la familia tiene cosas más importantes en que pensar, cosas más importantes que hacer. Lampone hizo un gesto de demostración de que estaba bien, dispuesto a tener paciencia y sabiendo que la recompensa no quedaría en meras palabras. Clemenza se acercó a una caja disimulada en la pared, la abrió y sacó un arma. Usa esta. Deja entregándose a Lampone. No. No podrán averiguar quién es su propietario. Déjala en el coche con Pauli. Cuando hayamos terminado en ese trabajo, quiero que te vayas de vacaciones a Florida con tu familia. Emplea tu propio dinero. Cuando vuelvas a reembolsarte tú, te reembolsaré lo que hayas gastado. Descansa, toma el sol y alójate en un hotel que la familia posee en Miami Beach. Así podré localizarte. Si te necesito.